¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo este diario de cocina. En colaboración con la Mercería Creativa Está en Tus Manos, la tienda online con la que ya he colaborado en otras ocasiones, os traigo este proyecto que es una especie de álbum de fotos con recetas para poder conservar para futuras generaciones esas recetas familiares y esos momentos en los que cocinamos todos juntos. Espero que os guste un poco la idea y que os animéis a hacer también el vuestro. Si es así, bajo este vídeo encontraréis un botón que pone Mostrar más. Hacéis clic en él y aparecerán, aparte de mis redes sociales, para que podáis compartir vuestra nueva versión, también las medidas generales del proyecto, los materiales utilizados y el enlace a la tienda. Y si además veis un gran botón rojo que pone Suscribirse, haced clic en él y en la campanita que os saldrá al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Esta es la colección de Papers for You que vamos a utilizar para realizar nuestro diario de cocina. Se llama Rico, Rico y con fundamento y consta de 12 papeles a doble cara, de buen gramaje y todas con textos en español y un kit de recortables que se compone de 15 láminas, 3 hojas de cada diseño. Tendremos que seleccionar a ver qué queremos utilizar y qué no, para representar lo mayor posible y aprovechar muy bien la colección, porque sí que quiero utilizar Cartoon en la base para que sea un álbum bien fuerte, álbum, diario, recetario, algo así. Vale, en la cajita de descripción os recuerdo que os dejaré el enlace a estaentusmanos.es para que si os interesa esta colección podáis comprarla. De cada uno de los diseños de los recortables iré cortando y seleccionando ya piezas para ir preparando el proyecto. Cortando los recortables iré cortando y seleccionando los recortables iré cortando y seleccionando los recortables. Cortaremos 10 cartulinas de 180 gramos blancas a tamaño A5, que sería cogerlos A4 y dividirlos por la mitad. Y en mi caso yo los voy a pasar por la impresora para hacerle unas líneas porque a mí me gusta más escribir con pauta. Una vez que tenemos nuestras páginas ya impresas por ambas caras, en mi caso, si no pues solamente cortadas, le cortaríamos las esquinas con una troqueladora de estas. Voy a usar escalope, que es la de las dos montañitas. Y si no tuvierais ningún tipo de herramienta similar, podéis hacerlo marcando, por ejemplo, con una moneda para hacer la curvita, con unas tijeras o simplemente dejarlo recto. Esta sería nuestra página base, que serían como pequeñas carpetas, que después con la encodernación que vamos a hacer, nos permitirá, si queremos, seguir añadiendo información a nuestro diario de cocina. Entonces, para hacer esta carpeta, que aún no he pegado, como veis, cortaríamos un rectángulo en cartulina craft de 34 centímetros de ancho por 29,7, que es el alto de la 3. Entonces, haríamos un pliegue a 17, que es la mitad, y de alto haríamos otro pliegue a 23. Así quedarían los pliegues, 1 a 17, de alto a 23, y luego en cada extremo a 1,5 hacia adentro. Y ahora, doblaríamos el de 17, para tener las dos páginas. El de 23 hacia adentro, para tener nuestros bolsillos. El de 1,5 en cada lado, para tener las pestañas de los bolsillos. Y este lo vamos a cortar, el largo lo vamos a cortar. Si quisierais hacer también un bolsillo lateral, en vez de cortar la cartulina 34, sería dejarle más margen en el ancho, y luego esta doblez nos daría juego para hacer un bolsillo lateral. Pero no es el caso, solamente lo quiero hacer inferior, porque luego quiero poner las recetas en una funda de estas de plástico, a la que le he cortado el bordecito, sin cortar el grabado. Y nos permitiría tener esto así, o en este lado, y aquí poner fotos e información. Ahora, cortaríamos esto que nos sobra, como decíamos, haríamos los bordes con la corner chomper, y pegaríamos esta parte, para hacer, ah, falta esto. Aquí hay que quitarle unos milímetros en medio, para que no nos choque. Lo voy a hacer ahora, y así ya lo veis, y luego seguimos rematando. Le dejo aproximadamente, pues unos 2 milímetros a cada lado de la línea. Hasta la línea de 23. Y también quitaríamos estas puntitas, para que no nos se nos vea, al doblar y pegar las pestañitas. Una vez tenemos todas nuestras carpetas terminadas, pues toca decorar. Si os pasa que algunos, algunos de los bolsillitos os quedan un poquito hacia afuera, a la hora de montarlos, habría que volver a, como aún no están pegados, podemos rectificar un poquito la pestaña, pasándole con la pegadora, por un poquito hacia adentro. Entonces, rectificaríamos, volveríamos a troquelar, y ya tendríamos nuestras carpetas sin salientes. ¿Vale? Me ha pasado a mí en alguno, y seguramente cuando vaya pegando los papeles, alguno más veré. Entonces, ahora vamos a cortar los papeles de la colección. Seguramente no ponga aquí, en esta parte, porque no tengo tanto papel y he hecho un montón de carpetas. Entonces, aquí voy a poner las hojas que tengo preparadas para escribir, con lo cual no haría falta decorar completamente este lado. Entonces, decoraré un poco más aquí, aquí y los bolsillos. Entonces, voy a ir viendo qué papel voy a ir utilizando. Como las carpetas tienen 15,3 centímetros, más o menos, de cada una de las hojas me saldría para dos páginas. ¿Vale? Dividiéndolas por la mitad, que sería 15,2, y aún podríamos quitar, si queremos, un poquito más de margen. Lo vais a ir viendo, haré un par de carpetas con vosotros, y vosotras, y luego ya sería un poquito también de la decoración. Y hasta el siguiente paso. Gracias. 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 Para hacerlos las tapas de nuestro diario de cocina vamos a dejar en un cartón un cartón un margen alrededor de un centímetro por arriba y por abajo y un centímetro y medio cerca de dos por los lados entonces cortaremos dos cartones de 25 por 17 y medio y un lomo de 25 por 6. Gracias. 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 Con las tapas listas y forradas por ambos lados lo que vamos a hacer es un rectángulo de 26 de alto por 10 de ancho aproximadamente y haremos márgenes de 2 centímetros en la parte más larga y de 1 centímetro en las más cortas. He cortado las esquinas pero no metiéndome mucho para que tenga más zona de pegado. Estas dos son las pestañas que van a ir pegadas al lomo. ¿Vale? Entonces nos generará un hueco por el que pasaremos las cuerdas. Yo tengo estas cuerdas tipo cáñamo y las utilizaré para sujetar las páginas a esta pieza. Estas dos pestañitas irán pegadas hacia aquí. Y bueno, esto es opcional pero yo voy a decorar también esta parte del lomo interior con estos recortables de la colección. Estas dos pestañitas irán pegadas hacia aquí. Que la cuerda sea la sujeción de las cuerdas y que sea un poquitín, pero no mucho, más grande que la página. No sé si podéis ver que tiene como milímetro y medio o así, más grande que la página. Así sujetará las páginas y no se moverán como quieran. Si fueran muy largos, se moverían hacia arriba y hacia abajo. Y si son demasiado exactas al lomito, se podría rasgar un poco por arriba. Entonces intentamos evitar eso con unas cuerdas que sujeten a las páginas pero no lleguen a rasgar la hoja. ¡Gracias! 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 En la marcha he pensado que si solamente teníamos las pestañas para sujetar todas las hojas, quizás sería poco. Entonces, he puesto una pieza un poquito más pequeña que el alto de esta, que tenía 23,5 creo. Sí, pues pongamos de unos 23 o un poquito menos para reforzar bien esta parte que es la que va a sujetar todo el peso de las páginas. También podríais pasar las cuerdas por fuera, pero yo quería que fuera más pulido por el exterior. Y también podéis hacer, en vez de hacer una pieza de 10 centímetros, esta, hacerla más ancha para que al pegarla nos haga una doble pestaña y quede más superficie de pegado, más resistente. Yo creo que la forma más fuerte va a quedar va a ser esta. Pero bueno, todo es probar y que se nos despegue y volverá a pegar algo similar. También se podría hacer cosido, con hojales, de muchas maneras. La idea es encuadernar nuestras carpetitas, también podéis ponerle gombas en vez de cáñamo, eso ya va a gustos. Vale, pues ahora lo he hecho así para que enseñaros qué se puede hacer. Lo más fácil sería, primero, poner todas las hojas con su cáñamo, luego meterlas por aquí y después pegar la pestaña. Pero como la idea es que podamos ir añadiendo páginas a nuestro diario, pues voy a enseñaros cómo lo voy a hacer o cómo lo haría en el caso de que quisiera añadir una o cinco páginas. Y también por eso le hemos dado un lomo de seis centímetros. Las páginas ahora mismo con seis me ocupan unos tres centímetros aproximadamente porque esta parte es la más gordita. Pues entonces le he dado bastante margen para poder hacer nuestro libro gordo y lleno de recuerdos culinarios. Cogeríamos aproximadamente unas tres medidas de cuerda del alto del diario para que nos sobre para hacer un lacito o un nudo. Y le he dado que esto tiene ochenta centímetros y ayudándome de la regla porque la aguja que tengo yo es larga pero no tanto, entonces no creo que supiese para pasarla entera. Entonces la sujeto un poquito así, pasándola por la regla bien tensa y con la regla me ayudo para pasarla. Y ahora ya tendríamos nuestra cuerda pasada. Y anudaríamos la página por el interior. Entonces nos quedaría sujeta sin rasgarla, vale, lo que quería decir. Y ahora podemos anudar con un lazo, con un nudo, como más nos guste. Más, más apretadito y ya. Para apretarlo bien podríamos ponerlo aquí. O quedaría mejor aquí arriba. Pues aquí arriba. O unas arriba, unas abajo ya, al gusto de cada uno. Lo que sí que hay que esperar es que la pieza del lomo interior esté bien, bien pegada. Vale, para que no se nos estropee. Y ahora pondríamos el resto de cuerdas. Voy a ponérmelo todas y después ya iré anudando y decoraremos las portadas por dentro y por fuera. Pondré algún bolsillo interior para guardar más páginas. Aquí, en la parte de atrás pondré más páginas para poner las recetas. Y delante ya pues algo para adornar. Y ya habremos terminado. ¡Gracias! 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 Como veis ahora, ¿Veis el hueco? Aquí te quedaría. Y veis que se puede meter bien con una regla larga. Para poder añadir unas cuantas hojas más. Tampoco muchas porque, la verdad es que con la cuerda, ya se ba comiendo el espacio. pero bueno, si no nos hacemos otro y ya está, tomo dos vale, ahora voy a rematar un poquito las cuerdas para ver como me gusta más como quedan pues a lo mejor alguna más en medio que queda bonito el lazo esta por ejemplo estaba sin terminar pero ya la dejo aquí porque la quiero terminar también y así quedaría, yo creo que queda cómodo que queda gracioso y nada, voy ahora a decorar por fuera los bolsillos y ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Os comento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Y hasta muy pronto. Adiós. Gracias. 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 y 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